Oh Jesús te amo, hacia ti mi alma tiende Aunque sea por un día, sé mi dulce protección Ven y reina aquí en mi pecho, ven y dame tu sonrisa Aunque sea por un día, nada más que por hoy ¿Qué me importa que entre sombras esté envuelto mi futuro? Nada puedo yo pedirte nada, puedo yo mi Dios Conserva mi alma pura, cúbreme en tu sombra Aunque sea por un día, nada más que por hoy Nada más que por hoy, dame tu amor Señor Nada más que por hoy, consérvame tu gracia en tu amplio corazón Dame un sitio, Jesús Nada más que por hoy Si pienso en el mañana, me asusta mi inconstancia Siento la tristeza, siento miedo en mi interior Mas yo acepto el sufrimiento, acepto la prueba Nada más que por hoy, nada más que por hoy Nada más que por hoy, dame tu amor Señor Nada más que por hoy, consérvame tu gracia en tu amplio corazón Dame un sitio, dame tu amor Dame un sitio, dame tu amor Nada más que por hoy, consérvame tu amor Nada más que por hoy, consérvame tu gracia en tu amplio corazón Dame un sitio, dame tu amor Dame un sitio, dame tu amor Ven y dame tu amor, nada más que por hoy